Kilómetro 17 de la autopista Duarte, tu nombre cuál es? Eudis Eudis, y tu esposa cómo se llama? Markin Ma, cómo? Markin Markins Qué bonito nombre, eh? Parece un helado, Markin Robin, qué linda Markin, bueno para mí es la primera vez que oigo ese nombre, cierto, tú no tienes tocaya No Tú eres Markin, y te pusieron ese nombre por qué? Porque mi mamá se llama Milagros, entonces ella me puso Markin, para que conviene con su nombre Milagros con Markin Eso no pega con Markin, eso no pega Pero empiezan con la misma inicial que la M O comienza con la misma letra Ah, ya Martilagros Es decir que tú hubieses puesto Marquesina y es lo mismo Sí Ya, o Montaña también, no? Markin, a describir también Markin, pero como quieras un bonito nombre Markintosh, una computadora ¿Dónde tú conociste a este bachabolista? ¿A qué tú te dedicas? Pelotero era ¿Tú eras pelotero? Yo pensaba que él jugaba Markin Balls Tú eras pelotero, ¿y qué base tú jugabas? Fitch Eras pitcher, pero llegaste a firmar para ningún equipo ¿Qué pasó? Por ella Le hice en la lesión a ella Oh, ¿cómo? ¿Dónde se conocieron ustedes? Nosotros nos conocimos en el barrio Que la parte de que era pelotero, él cantaba ¿También? Entonces ¿Usted es un tipo de muchacho popular en el barrio? El mundo canta guilogia Entonces Él paraba siempre al lado de mi casa cantando y bailando Ajá Entonces conocí a mi primo Le dije a mi primo, dije, mira, esa muchacha me gusta Y mi primo, no, tú sabes, tú me tienes que dar los money para yo tirartela para adelante ¿Cómo? ¿Y así son? ¿Así es tu primo? Cobrando ¿Y tú le pagaste al primo? Se me vacía en los bolsillos ¿Y por qué? ¿Por qué le pagaste? ¿Y cuánto le pagabas? Yo le daba dinero, era diario, para que me dieran un mandado Pero él no daba nada de mandado No me digas ¿Tú no tenías? ¿Por qué tú no ibas directamente donde ella? Porque la mamá era muy peliona Ok Entonces ¿El primo qué te decía? No me decía nada El único mandado que él me dio de Eudi fue un peluche que me mandó Ah, mira lo que te mandaron Un peluche Un peluche Porque no podía Porque él podía guardarse el dinero y usarlo Pero el peluche no podía hacer nada con eso Claro que no Exactamente Te entregó el peluche y ahí Te entregó el peluche y entonces le dijo a mi mamá Dile a tu mamá que fue a ella que yo se lo traje para que mi mamá no empiece a pelearme Ok Y así Y así fue Y entonces tú fuiste a darle las gracias por el peluche No Después de eso Ah Él fue a mi casa y me dijo, viste lo que te mandé Y yo le dije sí Ajá Entonces me llamaba Me mandaba el celular de él para la escuela Me mandaba para la merienda ¿Te mandaba dinero para la merienda? Entonces Pero Dios mío Era un palomo total Era una cosa impresionante Le daba dinero al primo para que se la levantara Y entonces cuando iba para la escuela le daba para la merienda ¿Cuánto tú le dabas para la merienda? Yo le mandaba 100 en aquello tiempo Pero tú manejabas mucho dinero Bien Con 100 pesos en la Fuera la que más comía Sí Tú comías, guardabas, brindabas Entonces luego de él estudiaba los lunes y los jueves Igual que mi mamá Igual que mi madre Entonces Él me dijo un día que yo quiero un beso Y yo le dije que no Me puse con mi amiga Dice que hacemos fongo y vaina Para no darle un beso Cuando él llegó a la casa Me dijo que dame el beso Y yo muchacho Mira ahora mismo yo me acabo de jaltar de ajo Ni que a mí no me importaba Entonces le di el beso Después de eso Duramos un tiempecito Y nos hicimos novios Y luego nos casamos Duramos dos años de amor Duraron dos años de amor ¿Y la mamá te peleó a ti? Sí, la mamá un día Hasta me dio una galleta Oh, ¿y por qué? ¿Cómo fue? Un día que Un día que Ella salió con su amiga Ella pensó que andaba conmigo Y cuando me vio me hizo así ¿Dónde está mi hija? ¿Verdad? Yo dije ¿Cómo que anda esta su hija? Pero yo andaba con Jerry Tuve que buscar al primo Y el primo No, él andaba conmigo Dice yo ¿Qué? Entonces después apareció la señorita Que andaba con la amiga ¿Cuándo eso? ¿Sí? Apareció la señorita Cuando apareció la señorita Entonces ella fue ¿Se tranquilizó? Sí ¿Y tú dabas pelota? Sí, señor Y ella te desconcentró Sí Yo estaba casi firmado ya ¿Tú estabas qué? Casi firmado ¿Y qué pasó? Lo descarrió, sí ¿Qué pasó? Tú dejaste de ella practicar ¿Y por qué? Fuerza con ella Eso jala más que una yunte, güey Aguiló, mire Cuando un hombre le da para eso Ay, Dios mío Suelta todo Ese es el futuro de ese hombre ¿Y tú tenías esperanza de que lo firmaran? No, porque ya A él le dijeron que no podía tener novia Ni amigo, ni nada Porque no hicimos novia Ya se me fue toda la esperanza Ay, mire Porque tú no podías tener novio Ni nada Ni salí mucho Ni salí mucho Pero en ese caso Te fuiste en una con ella En una ¿Y cómo tú le dijiste a la mamá Que te quería casar con ella A los dos años? No, yo no le dije ¿Y qué pasó? Yo me la llevé Me llevé a mi mujer ¿Cómo? Ay, 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 ay ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo hiciste? Yo O sea La que me involucró fue ella ¿Cómo así? Ella Ella estaba loco por involucrame ¿Más? Por irse en cegueta, claro ¿Por irse en qué? En una se fue Involucrame Hice cegueta Hice en una Van tres Se fue en una Se fue en una En una se fue conmigo Entonces Ella y la amiga estaban hablando Que se quería casar Que esto Y yo Pues vámonos, está bien Entonces ella Le dejó una carta a la mamá Ajá Y me llevé a mi mujer Una carta y un menudo, ¿verdad? No Carta a la mamá Solo para Ya después que yo me hice novio de ella Ya yo no daba dinero ¿Y para qué? Ok Después que ella te dio el primer beso Se acabaron Sí, pero antes Tuve que darle hasta a los vecinos Son una remesa que tenía El hermanito me tenía Era así ¿Cómo? Doblado Seco ¿Y por qué? El hermanito de ella Para decirle que salga afuera Eran 500 ¿Cómo? 300 Ah, pero tú eres tú Para que saliera La mamá la tenía vigilada ¿Cómo es la cosa? La mamá la tenía vigilada Yo sé si me mudó por ahí ¿Me llevaste a tu muchacha? Sí, me la llevé Y así tenemos Siete años Siete años ¿Y cuántos hijos tienen? No, no tenemos hijos todavía ¿Y qué están? ¿Qué esperan? Preparar con corcho Preparar ¿De qué manera? En todos los sentidos ¿Tú estás estudiando? Sí ¿Y qué estudias? Psicología Psicología ¿Para entenderlo a él o para entender a los demás? Para entender a los demás ¿Y tú qué estudias? Yo no estudio Yo estoy parado Yo estoy trabajando ¿Tú estás parado? Bien parado Bien parado Tranquilo ¿Y tú trabajas bien? Sí ¿Tú ganas buen dinero? No tan bueno Pero está cerca la casa Está cómodo Ok, bien ¿Tú cubras todos los gastos? Sí Qué bien Entonces hasta que ella no se gradúe Tú no vas a tener hijos Claro Pero ¿Y tú visitas a tu suegra? Claro, esa suegra es mía ya ¿Verdad? Sí ¿Te quiero mucho? Uh, más que a ella Ok, ahí van A posición de juego Los Montillas Ya saben lo que tienen que hacer Se van preparando Y el tiempo corre Cuando yo les diga La palabra bien Tiempo Un, dos Bien Corre el tiempo Uy No, no Espérate Tú más para adelante No brinques tan adelante Más para la derecha Más para acá Más para la luz En vez de la vejiga Si sigue brincando Más para adelante Ahí ¡Ay! Más para adelante Más para adelante Más para atrás Que se aplate un chisme Más para acá Más para adelante Brinca No, que no Ay, Dios mío Yo como un hombre de la luz Así Más para adelante Me ganó todo eso Cuarto Más para Está muy torcida Echa más para acá, negro Más para acá Más para acá Más para acá Más para acá Un chisme para acá Más para atrás Ahí Brinca ahí ¿Qué brinque? No Brinca ahí Uy Uy Se le pegó fue Más para adelante Más para adelante Más para la derecha Para acá Para acá Más para acá Más para acá Brinca ahí Uy Un chisme para acá Más para adelante Ahí Ahí ¡Ay! ¡Para tres! Más para acá Más para ahí Hay alguien que no mantré Hay tiempo ¡Tiempo! ¡Tiempo! Hacemos la repetición en pantalla Míralo ahí En la repetición Comenzamos también A darse instrucciones Si él fuera otro Está caminado Solamente para adelante Con el caco echado Para la cámara Porque le explotaba a todas Él hizo solamente Con la cita